Funcionarios policiales asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención Nº 23, de manera flagrante, detuvieron a dos sujetos por suponer los responsables de la Comisión del Delito de Tráfico de Drogas. Se trata de dos hombres de 25 y 28 años de edad, con domicilio en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle. A los imputados se les individualizó y a uno de ellos se le decomisó una motocicleta color azul y un envoltorio con supuesta cocaína, a la otra persona dos envoltorios conteniendo en su interior supuesta cocaína. La acción policial se ejecutó de manera simultánea en la aldea La Cáucara y Laureabajo, en el municipio de San Lorenzo, por agentes asignados a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y Dirección Policial de Investigaciones. Ambos individuos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de turno por suponer los responsables del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Francis Hernández.